¡Hola! ¿Qué tal, marranillos? ¿Cómo va la vida? ¿Qué personaje es, tío? Me quedo un poco... ¿Hartas? ¿Quién es, tío? ¿Hartas, tío? Pues se ve que no veo... Muchas skins, ¿eh, chavales? Me va a ser así, ¿eh? Bueno, pues, volvemos. ¿Qué pasa, marranos? ¿Cómo va la vida? Pues yo voy a jugar al Hearthstone con King Griss. A ver si tengo suerte. Hoy puedo jugar medio bien. Me he tirado y me han pegado, tío. Que hay coraje. Asco y coraje me ha dado. A ver. ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal! A ver si con Reynor puedo formar un dúo... Increíble, blé. Increíble, blé. Oh, qué bien, ¡Gathlou! Gathlou... Gathlou... Veslou... joder, me ha pelado, la gente ha cometido oscuras de todas las armaduras antiataques, bestia interior hace que los ataques básicos restaura el maná, me da igual maná la verdad, es una cosa que no me preocupa para el despliegue de cabezas nucleares para el despliegue de cabezas nucleares desplegadas Se ruego a formar una esquina para recogerlas. ¿Por qué no es eso? 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 Voy a hacer un enemigo lanzador. ¡No aceptaré la guerra! ¡Por giles! ¡Bomba nuclear enemiga lanzada! Se tiene Murky. Selecciona un talento. Me gusta Murkibiri. Enedigo derrotado. Está pasando por flipado. Está muy flipado. No, no, no. Esta presa es mi. ¡Diu! ¡No! 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 ¡Descuidete de la vida! Me dará tiempo a hacer campamento, ¿o tendré vida suficiente para hacer este campamento? ¡Que me pelan! Pues me han dejado la... Uff, con el culo abierto chavales, me han dejado ahí... Hacer paso limpio, que no es... Evitar más los básicos que el ataque... ¡A la jugular! ¡El honor y la gloria! Aumenta la velocidad y nada... Tengo que llegar a una terapia... Tan más de lo que voy, no? Que vaya... Bueno, si, con un auto... Un talento... Subiré finalmente... Seguramos dos niveles... Por ahora parece que había lagos... ¡Hombre! ¡Fuera llegue! Hermes... Eliminación completada... ¡Fuera! ¡Fuera llegue! ¡Fuera llegue! ¡Fuera llegue! ¡Fuera llegue! ¡Fuera llegue! ¡Fuera llegue! Eliminación del fuerte confirmada Eliminación del fuerte confirmado 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 Me he quedado casi sin vida, pero bien, bien, sacamos un nivel, casi 2, y tenemos un tesoro abierto. ¡A la jugular! Bueno, marranitos, espero que os haya molado la partidita. No he podido demostrar mi arte, pero mira que casco, no me acaba de motivar esa skin. Es verdad que no todo se la ha jugado Tela. Cabezas nucleares recogidas. Cabezas nucleares recogidas es que él ha recogido, tío. Yo no. Si queréis hacemos un repasito, ya sirvo las estadísticas, creo que no las he mirado. He muerto 3 veces, he matado a 6, 9, 31,000. Es tu harta, has hecho 73,000. ¿Estamos locos o qué, tío? Madre mía, qué talento se ha puesto, tío. Claro, es que este en verdad es... Ah, bueno, se ha puesto esto. Vale. Vale, vale, vale. Se ha puesto después para recuperar más vida. Ahora es el tiempo de utilización. Claro, se cura con esto, con esto. Y ya volía a descartar todo. Vale. No, 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 no. Esta es crema, tío. Sí, se ha hecho una skin diferente. Una skin diferente. Una skin diferente. Una buir diferente. A las que yo no he, tío. Yo suelo hacerme la de... La del hielo, ese que te recubre. Que solo pones esto porque aguantas mucho más. Pero es verdad que si pones esto y te cubras también. Me pongo la runa, de sangre, también, para curarme. Pero hemos estado bien. Yo voy a intentar cambiar este talento a partir de ahora. ¿Para qué? De esto que hace. Que las siete que vas a confirmar. Tu daño de ataque. Pero bueno, está guay. Así que nada, marranicos. Que lo comportéis bien. Veáis el vídeo. Lo compartáis. Lo comentéis. Le deis like. Y os lo paséis súper bien viéndolo. Así que nada, chavales. Hasta luego.